Los titulares. Noticia de último minuto. Continuamos con la información. Nos vamos directamente al local central folclóica Puno de la avenida Las Torres. Tenemos noticia de último minuto. Gracias por su invitación a los novios el sábado veintiséis de agosto se realizó el matrimonio del año y duró más de veinticuatro horas. Fiel al estilo puneño donde dos regiones se unieron como Cerro de Pasco y Puno. El matrimonio de Roger Quispe y Luz Candelaria fue apoteósico donde se presentaron grandes artistas nacionales e internacionales como Eclipse de Bolivia. Yarita Lisset Llanarico. Jason Pumita. Los puntos del amor. Flor Pileña. Y la gran banda pagador de Oruro Bolivia. Felicidades a los flamantes esposos Roger y Luz. Gracias por su invitación. Este gran acontecimiento tuvo la cobertura de Frontera TV. Seguiremos informando. Ay, ay, ay. A la cuenta de tres. Eso sí, ¿eh? A la una. A las dos. Y a la fin. Tres. Fuertelos al marzo. Hola, hola a todos. Hoy nos encontramos en la central Puno Puno. Aquí una vez más con Frontera TV. Nos encontramos en la boda del año. Estamos hablando de los novios Roger y Luz. Luz. Música. en el mar y la verdad la verdad muy impresionante con toda la gente linda de lima muy agradecido a nosotros llegando de juliaca directo al escenario bueno de antemano agradecer a los novios con mucho cariño señor roger y la señora luz que viva ese amor que perdure por siempre para siempre gracias por esa confianza la verdad me siento emocionada con tanta gente wow regalarnos tu tema ahorita que está en el hip el tema que siempre bueno para interpretarlo huela como una mariposa huela huela y soy feliz huela como una mariposa no te quedes más por mí huela como una mariposa huela huela y soy feliz huela como una mariposa no te quedes más por mí ya se viene lo nuevo vamos a sorprender poco a poco siempre lo bueno se hace esperar bueno quiero saludar a todos mis paisanos que están hoy día presente en lima en el coliseo puno claro que sí estamos aquí en lima recién llegaditos por tercera vez aquí en la capital lima queremos agradecer a los recién casados al señor roger y jay sumumita y su grupo sabor y color a seguir arrasando en todo el perú mucho más en bolivia chile argentina y brasil y en américa y el mundo vamos a ir con sagasti y jay sumumita ahorita nos encontramos con el padrino de civil el padrino agustín agustín que tal cómo se encuentra está bien contento alegre como padrino de la hija de roger que me siento bien orgulloso lamentablemente este vino de cuatro años bien planificado pero un día 26 de agosto se ha podido si voy del año de nosotros somos de puno de puno la mejada está ya de cerro de pasco en el mejada de puno la gran costumbre puneña la banda también viene de oruro la gran pagador la unión pagador como siempre encontramos con el padre de los novios tenemos al señor césar quispe rojas que tal señor césar quispe cómo se encuentra en estos momentos verdad muchas gracias encuentro bien orgulloso bien feliz porque mi hijo hoy día se hace mucho su matrimonio civil y religioso por eso ellos ahorita estoy bien lo que es feliz y feliz del mundo igual mi hijo a partir de hoy día forman pues su propia familia por esto me siento feliz lo que es no tengo más palabras estoy tan emocionado que estoy muchas gracias dos dos tierras dos pueblos se unen una sola costumbre verdad es cierto es cierto uno a dos a uno solo se unen les hacemos cantar les hacemos bailar pero nuestra pena nadie sabe nadie 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 rica morinada bendiciones bendiciones muchas felicidades empezó la costumbre serpenta efectivo etc etc nos encontramos adivinen con quién con el recién casadito con el señor roger señor roger cuéntanos cómo se encuentra ahorita que ya está casado amarrado con su hermosa esposa luz feliz emocionado no porque hemos esperado tanto tiempo para contraer hoy en día el matrimonio tanto religioso y civil y me siento muy feliz unas palabritas para su esposa para que tenga como recuerdo mi amor que te amo mucho que hoy en día hemos cumplido lo que hemos anhelado y pedir a dios que nos siempre nos dé vida y salud te amo mucho para todos tus invitados que han venido tal vez desde muy lejos han venido aquí para acompañarte en este día tan especial la verdad que me siento respaldado con toda la familia que está presente además que han venido desde muy lejos para acompañarme hoy en día también agradezco a mis amistades a mis compadres a mis tíos primos muchas gracias de verdad de todo corazón que dios los bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias no quiero bailar con la banda unión pagado cervecita quiero tomar señores vamos empezando la costumbre está vivo etc etc la hermosa novia luz jocelyn qué tal cómo estás cómo te encuentras recién casadita estoy muy emocionada muy feliz el gran día tan esperado llegó muy estoy muy muy contenta muy feliz junto con tu amor roger sí así es con mi amor roger mi familia somos de cerro de pasco ay qué bonito dos tierras dos costumbres se unen hoy en día bueno este querido esposo amorcito como te digo qué más te puedo decir sabes que te quiero te amo el gran día llegó nuestro gran sueño se cumplió el gran ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos nada te amo mucho bueno estoy muy agradecida muy contenta con mis padrinos por haberme aceptado como hija por ser parte de su familia muchas gracias miles de gracias estoy muy agradecida vamos con la familia camisera presente jefe un poquito más atrás por este ladito quédese un poquito más atrás eso vamos con el chulo el chico se lo respeto busco una mujercita para bailar en la morena aunque me digas saco nargo el de la mata ese soy yo aunque me digas saco nargo el de la mata ese soy yo Amigo, cuéntanos cuántos años de trayectoria ya en la Banda Pagador desde Bolivia, Oruro. Primeramente, muy buenas tardes. La Banda Unión Pagador ya tiene casi 36 años de vida institucional, de verdad que año tras año, ya son 3, 4 años que estamos acá en Lima, gracias a nuestro público querido, de verdad que estamos llegando a gustar con nuestras propias morenadas. Pasando las fronteras como debe de ser. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a la mamita Cecilia, seguimos pasando fronteras, como se puede decir. Primeramente agradecerle a don Sojercito y a la señora Luz por el cariño, o por la confianza más que todo, gracias a él, nosotros estamos acá en la Banda Unión Pagador, compartiendo junto con ellos. Así es, pues nos encontramos ya con el padrino Elías Condori. Claro, yo muy feliz, muy alegre, porque yo sé que ellos van a ser muy felices. Una tita, esta es la costumbre puneña, ¿no es así? Claro, lógico, esta es la costumbre de Puno, Yunguyo. Normalmente saludo a todos los paisanos de Culturate, Yunguyo y Puno, en general, ¿no? Entonces, todos los distritos de Yunguyo. Un buen padrino, señor Elías, un consejito para los recién casaditos. Bueno, yo conozco a ellos muchísimos tiempos, yo sé que ellos tienen suficientemente mis consejos, yo sé que ellos son muy felices, sobre todo, ¿no? Yo sé que ellos se entienden, se comprenden y lo conozco muy bien a ellos. Así es, una pareja feliz. ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde están los amantes madrinos! ¡Arriba la madrina! ¡Ven a madrina que se sirve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, bueno, esto! ¡Vamos ahí con mis amigas gratis! ¡Adiós, madrisa! ¡Ven! ¡Y nos vamos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! Bueno, buenas noches Mira, ahorita me siento bien, bien Estaba acá divirtiéndome Feliz, feliz Con ese grupo, lo que está tocando Los bonitos temas Bonito, bonito Gracias a los flamantes esposos Roger y Lucio Por la invitación Gracias, gracias La actitud Sírvete ya no sirve usted Al pueblo Por un año siempre Demostrando aquí en la capital de Lima Toda la gente de Puno Saludos Chimbo, Cuturapi Yunguyo La región Puno Demostrando aquí Lo que es la cultura El fortalecimiento de nuestras raíces Desde allá Trasladamos aquí en la capital Me siento feliz, contento este día Mi hijo se ha cantado Feliz y contenta Feliz, contento estoy Verdad, me siento bien emocionado Bien alegre, feliz Porque mi hijo hoy día Ha cumplido su sueño De hacer su matrimonio Civil y religión Por eso hoy día Estoy feliz y orgulloso Yo soy del distrito De Cuturapi Provincia de Yunguyo Departamento de Puno Muy contento Feliz estarles a ellos A los novios Lo esperado Siempre vamos a estar aquí Y lo vamos a disfrutar Creo Siempre agradeciendo a los novios Estado familiar de los novios Claro, este es el año Del boda del año Este es para siempre Agradecer a los novios Por invitarnos Que sea una felicidad Para toda la vida Un progreso Un éxito ¿Verdad? Claro, confirmado Boda del año Este es el inicio Este va a amanecer La mañana Mucho más todavía Pasó una invitada aquí Mami, ¿cómo te sientes? Ahorita en la boda De Roger y de Luz ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz En primer lugar Felicitar a los novios Y gracias al padrino Por la invitación Al señor Elías Que yo le doy muchas bendiciones A los novios Y tanto como a los padrinos Como a todos también Que se diviertan todos Mami, qué hermosa Que estás clavando la guaguita Tranquilita Claro, no se podía dejar Se tenía que venir A la boda del año No puedo perderme La boda del año Esperando a los grandes artistas Por supuesto Claro que sí Si, una boda espectacular Muy bonito Muy bonito Con grandes artistas Si Y se viene mucho más Se viene mucho más Yo quiero ser el primero Empezar a la esa chica Como desde el mes En un día la encontré La alegría y el soleí La invité a bailar A la boda del cemento La invité a bailar Y bailaba del cemento La abominia y el culo Arriba, arriba La gente no lo sabe Capitán Nima Al abominia La abominia La abominia Y el soleí La abominia 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 Hola, machito Yo te quiero, me decías, ahora por donde andabas, lloro por ti. Eso, uy, nos encontramos pues aquí ya a la mitad de la fiesta con la madrina. Madrina, cuéntame, está hermoso su vestuario, lindo y típico de la mujer puneña. Mami, cuéntanos, ¿cómo se siente ahorita y estos momentos ya disfrutando de la fiesta? Feliz porque hoy se casaron mis hijados, Roger, Luz. Yo contentísima porque ellos me elegían como su madrina y ahora yo soy su madrina, la segunda madre para ellos. Y deseo a ellos decirles muchas felicidades, hoy es muy bonito su fiesta. Yo estoy muy contenta por ellos, muy feliz y desearles muchísimas felicidades para mis hijados. Recién casaditos. No, a mis hijados darle consejos, yo les puedo decir pues ellos tienen que comprenderse el respeto y amor en ambos, ¿no? Me siento emocionado, muy contento, ¿no? Disfrutar la costumbre de mi tierra. Me siento emocionado ver a mis paisanos, a mis amigos, a los novios que hoy se unieron su vida, ¿no? Ante Dios y encima nosotros acompañamos a mi tío, a Elías, el padrino, y nos estamos muy contentos los familiares. Me siento muy contento porque hoy día se realiza el gran matrimonio de mi primo hermano, de mi primo hermano y de mi prima Luz. Y más bien le quiero felicitar y dar muchas bendiciones y muchos éxitos para su vida. Estoy feliz, contenta en su matrimonio de Roger y Luz. Hay que brindar, hay que tomar hasta las últimas. Con padres, amigos, que a veces por motivo de trabajo no nos encontramos, pero hoy fue, hoy fue. Así como un reencuentro con Cecilia Huancané y su Juanito Show, el Cuco Injatire Internacional. Sí, a veces, mira, esta costumbre nosotros del altiplano compartimos con nuestro hermano país de Bolivia. Hay muchos dichos, ¿no? Que la morenada pertenece acá. No, el morenada es un sentimiento, es una cultura heredada por los abuelos. Yo nací en la cuna de la morenada y entonces compartimos con nuestros hermanos de Bolivia y de Perú, Puno. Y lo disfrutamos así, así como lo ves, lo disfrutamos hermoso. Cecilia, ¿cómo te encuentras ahorita ya a la mitad de la fiesta de esta boda de Roger y Luz? Yo me encuentro muy feliz en estos entantes, en el matrimonio. Ya son casado, marido y mujer, Roger y Luz, feliz y contenta y agradecida por tenerlos en consideración. A la dupla de Oro, Dos Corazones, Un Sol Sentimiento, Juanito Show, Cecilia de Huancané. Y nada más, agradecer a la prensa, Fronteras TV y a tu persona, Rosa Cholita. ¡Gracias! Muy contenta disfrutando de la banda que ha venido desde luego, pues no, pero disfrutar acá en la boda del año. Muy contenta y muy feliz acá bailando y disfrutando. ¡Claro que sí, con la banda Pagador desde Oruro! Así es, por eso es mucho más emocionada, pues porque así nomás nos vienen las bandas de allá, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita en este momento? Ah, muy feliz, muy feliz, me encuentro acá en el matrimonio de Roger y Luz. ¡Disfrutando con la banda Pagador! Por supuesto, claro que sí, la banda, la única, y disfrutando con unas ganas, energía. ¿Dónde está la gente de Isla de Cachipucara? ¿Dónde está la familia? ¡Gracias! 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 Que es muy bonito, hemos dicho, muchas gracias. Nos sentimos ahorita ya a la mitad de la fiesta. Nada, este, muy agradecido por la invitación, igualmente nosotros, este, acá en la familia cama, acompañándolos, y agradecido por, nada, por la invitación, sobre todo esto. Y a disfrutar, esto se ha dicho, disfrutar hasta las últimas, y aquí estamos. Muy, muy, ante todo, muy buena noche con todos. Yo, mi persona, se siente muy orgulloso de los novios que hoy realizaron en su vida cotidiana, que es el compromiso del matrimonio, ¿no? Y, obviamente, no, aparte de la amistad, más que todo, y familiar, nosotros nos sentimos muy orgullosos, nos felicitamos, ante todo, que siempre el papá Dios lo bendiga hoy en día a los novios, ¿no? Más que todo, y nos sentimos nosotros muy felices las amistades y familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 El Pasito ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Cimpia! ¡A ver los padrinos del escenario! ¡A ver los padrinos! ¡A ver los padrinos del escenario! El Pasito ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡A la derecha! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! Así es, pues nos encontramos ya con el grupo Eclipse. Mami, ¿cómo nos sentimos en estos momentos? Me siento muy feliz, alegre, por su matrimonio de mis hermanos, Roger II, Lucy Oselin, por la boda del año. Claro que sí, un gran artista que viene Eclipse desde Bolivia, por supuesto. Único, único desde Bolivia, Eclipse, después de mucho tiempo, ha vuelto a llegar a Lima, Perú, Eclipse. Mira la gente, cuánto los quiere, de verdad, muy agradecido de todo corazón. ¡Viva los nubios! No quiero que gris a mí, a mi hijito, tranquilo Que va fuerte, cuando quieras ver ¡Que viva los nubios! ¡Que viva los nubios! ¡Que viva los nubios! ¡Dale, dale, dale! Cuando yo me muera, no quiero que estés triste Me amas, porque te abrigas Pero aunque gris a mí, a mi hijito, tranquilo Y cuando te sientas sola, abrazarme muy fuerte Y cuando quieras verte, doy las manos arriba ¡Mira, baja! 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 Y cuando te sientas sola, abrazarme muy fuerte Y cuando quieras verte, doy las manos arriba ¡Mira, baja! Pero un abrazo para los nubios del año La prensa frontera, con cariño Ahí está Roger Lutz ¡Es la boda del año aquí en Perú! ¡Con Roger y con Lutz! Bueno, la verdad, nos sentimos muy contentos De estar acá en Perú, en esta linda boda Bueno, sigan con ese entusiasmo, un abrazo ¡Gracias! Aquí en Lima, Perú ¡Un saludito para los recién casaditos! Bueno, muy contento de estar nuevamente desde mucho tiempo Y quiero mandar un gran saludo para los amantes recién casados Y les deseo todo lo mejor en esta vida matrimonial Muchas felicidades Muy contento, muy feliz de ser partícipe de este bonito evento Y que Dios los bendiga siempre a los amantes de Perú Así es, ya pues nos encontramos en el autobús de la internacional Yarita Licea Narico, la chinita del amor Aquí en la boda del año de Roger y de Luz Yarita, hoy la rompes en esta boda del año Con Roger y con Luz Sí, pues, no No, no he ido a ver, pero me han dicho que está lleno, lleno total la boda Y de verdad, felicidades a los novios Imagino que han hecho ahí, ¿no? Roger y Luz, claro Muchas felicidades y gracias por haberme hecho parte de esa bonita celebración Que es la boda, que es muy importante, bueno ¿Cuál es la canción más salida hoy? Solo tú, mi amor Solo tú me haces feliz Sí, también, también, también Sí, bueno, no, de hecho muy contenta, de verdad, de verdad A Lima creo que no había vuelto desde junio Junio, junio Junio fue la última presentación que tuve Y luego vine, tenía que llegar para el 28 de julio No pude Luego, lo dejé ahí nomás Porque ya no quería insistir más, ¿no? Porque en un lugar que no me dejan presentarme ya no podía hacer nada Pero ahora sí ¿Has contado a que la gente que obra con tus canciones? ¿Eso es tan cierto? ¿Cómo te sientes tú? Sí, es que pasa que las canciones son pues cortavenas Las canciones son muy sentimentales, sentimentales, claro, sí Bueno, un saludo muy especial a los novios Que sean muy felices, que coman perdices Que Dios los bendiga Y nada, pues estamos aquí Estaré este tiempo para poderles hacerles bailar con todas mis canciones Estoy retornando fuerte a Lima después de mucho tiempo Sí, fueron muchos meses, en realidad fue hasta el 3 de junio Fue hasta el 3 de junio En julio tenía que volver, no pude Ahora estamos a agosto, así que Pero voy a volver en septiembre En el local Santa Rosa, el 23 de septiembre El complejo Santa Rosa Estará Corazón Serrano y Yarita Lisset Ya está aquí la chinita del amor A punto de subir al escenario en la boda del año Todo el público que la quiere mucho Porque ella está retornando después de mucho tiempo Aquí a Lima, la capital Hacer retumbar con los hits de los últimos temas Muchos temas más que hoy nos van a hacer bailar Eso espero Creo que bailen hasta las últimas consecuencias Claro que sí, así como tú, una gran artista Vamos a hacer retumbar a Roger y a Luz como debe de ser Con tus últimos temas Primicia, la primicia Solo tú, solo tú Lo muy especial para Frontera TV Con mucho cariño de Yarita Lisset Bueno,萨ita Lisset Bueno, tenemos la presencia de los señores y novios, Yanita Dicen. ¡Luz! ¡Qué hermosa tenés! ¡Estás linda! ¡Qué bonita es su colleta! ¡Royver! ¿Así como te gusta, Yanita? ¡Mira, gordito como te gusta! ¡En un noventacito de novio! ¡Royver, por favor! ¡En un noventacito de novio! ¡Ajá! ¡Ilegal! ¿Y la novia? Y quiero preguntar, ¿de dónde son los papás? ¡Cuturapi, Yunguyo, Cuno! ¿Dónde está la gente de Cuturapi, Yunguyo? A ver, la novia... ¡Tango Cerro de Pasco! ¡Oh, Cerro de Pasco! ¡Ay, señor! ¡Qué bonitos recuerdos que tenemos por Cerro de Pasco! Y ahorita dice... ¡Claro! ¿Cómo así te conocieron de Cucurapi, Yunguyo? ¿Cómo se conocían? Yunguyo... ¡En el colegio, dice! ¡Muy bien! Nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos de estar en su moda. ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Sí! ¡Y ocho! ¡Claro! ¡Esta canción se ha dedicado por aquí a la llanita de Iseles! ¡Galuz! Y... ¡Róquen! ¡Róquen! ¡Dámos Luz y Róquen! ¡Y ahora! ¡Los que creen! ¡Las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los manos! ¡Y las manos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Las manos! ¡Los brazos! ¿Cómo te queremos, Perú? ¡Riva! ¡Oye! ¡Cuchilita de la gloria! ¡Riva mi salida de la gloria! ¡De cántese! ¡Cantando! ¡Eh! Si no estás conmigo, no estoy seguro ¿Qué pasa, no? Si no estás conmigo, no sé qué sé yo ser ¡Que la cante, Roque! ¿Qué pasa, no? Si no estás conmigo, no estoy seguro ¿ powés conmigo, no sé qué sé yo ser ¡En mí meивo que solo parece así! Pero me sol bronca, si no estás ¡Vaya! ¡Cantando! ¡Que no noget sí! Solo voy a parir lo que steht ¡Que no minute lístima, ti no estable sí! Pero me sol bronca, si no es louke ¡Vaya! ¡Muchas pasiones, hasta 51! ¡Janta Asians, hacianezME, chanta China! ¡Aquí no me gustan! ¡Qué lejos son los dos! ¡Sos los fin del mundo! Tú y yo, pasitos, pasitos Tú y yo, somos los pasitos Tú y yo, siempre me piden ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Amén! ¡Si! Y no le están a ser besos Tristemos por el amor Tristemos por felicidades Que no queremos tan pelear Trastoso que te repito amar ¡Ve! ¡Hazerlo de ustedes! Trastoso sentirme el corazón ¡Ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Suscríbete al canal! No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Te burlaste de mi arte Emocionada por mis hermanos, Luz Canelario y Roger Quispe Les deseo lo mejor, es una etapa diferente Han sido enamorados, novios, padres y ahora son esposos En primer lugar a todos los presentes y a los padrinos Y gracias a mi hermano Roger y a mi hermanita Luz Canelario Por hacer este evento que marca sus vidas Lo que es el matrimonio Este matrimonio que une sus vidas para los dos Y a la vez y a todos los invitados por compartir esta felicidad Para ellos, gracias a todos, compartan esta felicidad hermanos Y estoy muy emocionado de verdad Porque a mi hermano le ha salido muy bonita la fiesta Así es, hola que tal, un saludo cordial para los novios Para el matrimonio de Roger y Luz Felicidades A nombre de Flor Pileña, tu reina de la cervecita Y que vive el amor Que vive el amor Vamos a retumbar y va a hacer bailar a todo este público Claro que sí Vamos a cantarle nuestras canciones de ayer, hoy y siempre Para los novios, para Roger y Luz Felicidades Vamos a cantarle nuestras canciones de ayer, hoy y siempre Vamos a cantarle nuestras canciones de ayer, hoy y siempre ¡Adiós! t pero u y 2 ¡Felicidades! 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 ¡Aquí vamos! ¡Arriba, punto! ¡Rabio! Si me ganas, nos quedamos una hora más. Ahora, si pierdes, nos vamos una hora antes. Pero antes, amigos, Edson, Edson. Robert, si no, anima, anima. ¡Ya! Uno, dos, tres. ¡Chupa rápido, chupa rápido, chupa! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿No, no, no? ¿Qué hizo? ¡Ah, no sé! Ay, yo sé que el público va a ser injusto porque... ¿Qué hizo? ¡Qué tiran los ancestros, hermano! Venga, mamá, vaya, vaya, Roger. Venga, a la escena al público presente. Gente que se vino desde provincia. Gente que se vino desde Cusco, Tána, desde dónde no se vino. de Sierra de Pasto de Guadalco hasta de Bolivia ser venido buenas noches con todos estoy muy agradecida por su presencia que me acompañan en este día tan especial estoy muy agradecida también con todos ustedes por dar su tiempo y estar acá acompañándome también quiero mandar un saludo para mis padrinos Elías Maribel Agustín Rosalía para mis compadres para mis amistades para mis compañeras mis primas, mis primos mis amistades, mis amistades todos, muchas gracias estoy muy agradecida con todos y donde está la mancha más arriba abajo, al centro y adentro chupa rápido, chupa rápido y donde está la mancha más arriba y donde está la mancha más arriba y donde está la chica solidera con todos贅 y donde está la mancha más arriba y donde está la mancha más arriba a la luna por ciento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!